Vamos con un caso de justicia laboral, decenas de trabajadores de un supermercado de Illinois recibirán miles de dólares en pagos por horas extras trabajadas que el empleador no les abonó. Originalmente también van a recibir compensación adicional por los daños causados por el abuso. David Palomino tiene detalles y el total de los salarios que van a recuperar, vean. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos intensifica la búsqueda de dueños de negocios que no pagan lo justo a sus empleados. En este supermercado, 49 trabajadores, en su mayoría hispanos, están siendo compensados por años sin recibir el pago de sus horas extra. Oficiales del Departamento de Trabajo dicen que en el caso del supermercado Carrera, tras meses de investigación encontraron que decenas de empleados trabajaban más de 40 horas a la semana por el mismo salario, algo que va en contra de las leyes laborales. Ahora los dueños del lugar tendrán que pagar aproximadamente 400 mil dólares en compensaciones. Me devolvieron casi 32 mil dólares. Según el Departamento de Trabajo, el mismo supermercado ubicado acá en Aurora, Illinois, también fue multado por tener menores de edad trabajando más horas de lo que permite la ley. Solicitamos entrevista con sus dueños, pero se niegan a dar declaraciones. Solamente en el año 2022, la División de Horas y Salarios de Chicago recuperó más de 6 millones de dólares en compensaciones para cerca de 6 mil 400 trabajadores. Finalmente estamos viendo que sí hay justicia para los trabajadores, no importa su estatus migratorio. Las autoridades reiteran que no importa el estatus migratorio del trabajador, todos tienen los mismos derechos, algo que ya muchos tienen presente. Aunque seamos inmigrantes, pero tenemos derechos, nosotros tenemos derechos a exigirle a nuestros patrones que paguen lo que es. En Chicago, David Palomino, Univisión. Gracias por ver el video.